Ganamos el debate, no habíamos tenido la oportunidad de vernos desde el debate y pues todas las encuestas siguen dándonos 20 a 30 puntos de diferencia con excepción de Massive Layer, que le dio en el 2018 el triunfo al candidato del PAN y que ya sabemos que no tienen metodología, sino solamente una orientación política. Esta encuestadora no es creíble, no tiene ninguna metodología que pueda decir que hay un cambio en la tendencia porque es encuestas domiciliarias de empresas demoscópicas reconocidas que están dando resultados desde hace ya muchos meses. Esta empresa se acercó a nosotros en el 2018 solicitando recursos para orientar una encuesta. Lo que pasa es que nosotros no hacemos eso. Las encuestas son las encuestas. Entonces por eso yo le llamo Massive Layer, que quiere decir mentira masiva.